Les quiero contar una cosa. Incluso en teleseries como Pacto de Sangre hay chascarro. Imagínense ustedes lo que puede ser que alguien le dé un ataque de risa cuando se está muriendo. ¿Sí o no? Va a matarlo. A la vuelta de la tanda tengo exclusivos los chascarros de Pacto de Sangre, los mitos o verdad y desahogo de todos esta noche en Sigamos con la noche. Tengo una sabrosa novedad. Llegó a Subway un soup con tiernas y gruesas rebanadas de pechuga de pavo asada. Es inexplicablemente delicioso y absolutamente irresistible. Anímate a elegir. Anda a tu restaurante más cercano y descubre tú mismo por qué nadie puede resistirse al soup pechuga de pavo asada. Solo en Subway. Así es, seguimos aquí en Sigamos de Largo. Tengo que encontrar otra manera de volver de la tanda comercial. Bueno, les prometí chascarros. Qué entretenido. Y yo soy mala. Cuando una teleserie llega a chascarro es que les fue muy bien. Pero no miento. ¿Quién no miento? ¿Qué? Cuando digo que tengo chascarro es porque... No estoy bien. A ver, me acuerdo. Ahí están. A ver. ¿Tú en todo? Yo no mandé a nadie a hablar contigo. Nunca he necesitado a un intermediario para decirte lo que pienso. De verdad, ¿estás seguro? Porque la trini fue bastante decidida en hacerme exigencia cuando yo les dije a ustedes no pretenderá. No. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Haz por todo! ¡Haz por todo! Hay que entrar. En serio. Hablemoslo después. Josefa. Josefa. No, 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 no. ¿Qué? ¿O qué? ¿Donita no me quiere? No, pero este yo ha sido un nervioso. ¡Que me voy! 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 ¡Que me Profesionalismo. Estás más arrepentido que la cresta por lo que le hiciste la dominga. Y no precisamente por tu falta profesional mismo. Por tu falta profesional mismo. Cinco de la tarde. ¡Vamos, otra oportunidad! Yo quiero más, pero es producto. Bueno, el chascarro de la muerte de Josefa no me permitieron mostrar. Es un poco fuerte.